El director del periódico Infolibre Jesús Maraña y el periodista del país José María Brunet se han convertido en noticia en las redes sociales, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de su intervención, en el programa La Noche en 24 horas de Televisión Española. Como podremos escuchar a continuación, Jesús Maraña y José María Brunet consiguen dar toda una lección de rigor periodístico al director adjunto de la BC Juan Fernández Miranda y sus intentos de manipulación sobre el caso Begoña Gómez. Yo creo que es que hay múltiples preguntas sobre el comportamiento de la mujer del presidente del gobierno y yo quiero saber, yo quiero saberlo todo y por lo tanto tenemos que preguntar, el gobierno no responde, es más, creo que la exaltación de la respuesta del gobierno y hablo del presidente en particular a través de sus cartas en relación con este tema va provocando o va demostrando que su intención es el oscurantismo absoluto, atacar al juez peinado inicialmente, bien, señalas al juez peinado, dices que es una cuestión prospectiva y que está obsesionado con acabar con el gobierno, vale, aceptamos el argumento, habrá que descubrirlo, habrá que discutirlo o comprobarlo, pero es que la sala o la audiencia provincial en parte le da la razón al juez peinado, en otra parte se la quita. Ahora aparece la Fiscalía Europea, de manera que incluso el gobierno o el Partido Socialista hace pulseritas con el lema Free Bego como si fueran Nelson Mandela. De verdad, yo creo que hay que rebajar mucho todo lo que está pasando en torno a esto, dejar trabajar a la Fiscalía Europea y a los jueces y veremos hasta dónde llega, pero hacer preguntas sobre el comportamiento, sorprendente como poco, de la esposa del presidente creo que es no sólo necesario y legítimo, sino urgente. Bueno, a mí me cuesta menos entender el misterio de la Santísima Trinidad que las decisiones del juez peinado, lo reconozco, desde el principio de este caso. Y luego lo de la investigación prospectiva, quien lo dijo en primer lugar fue la Fiscalía. El riesgo de una investigación prospectiva. A una velocidad inusitada. Con las mismas pruebas que tenía el juez peinado sobre la mesa, con la misma información. Dijo, oiga, aquí no hay caso y esto tiene todos los sesgos de una investigación prospectiva. Y esto también conviene decirlo y hay derecho a criticarlo. Es decir, que es que yo a veces escucho decir... La Audiencia Provincial de Madrid le dijo a la Fiscalía que pronunciarse en esos términos podía ir hacia la impunidad. O sea, me refiero... Y la Audiencia Provincial de Madrid, menos mal, también en un minuto enterró algo de lo que llevábamos discutiendo dos meses, que era el tema de Aire Europa, no lo olvidemos. Dijo, oiga, que esto no es nada. Bien, ahora veremos qué pasa con la otra parte. Y de esto sabe más Brunet, pero a mí también, de lo de hoy, por ir al grano, me sigue sorprendiendo el tema de la Fiscalía Europea cuando reclama el núcleo central del caso para ver si está afectado fondos europeos, etcétera, y que a la vez el juez peinado tome las decisiones que ha tomado. Es decir, no sé si eso es compatible o cómo se explican las dos cosas a la vez. Yo no soy jurista y por lo tanto me limito a ver la información que leo entre colegas que sí están cubriendo tribunales constantemente y es algo que no es lo habitual por lo que estoy leyendo, igual que lo que ya has citado, de esto de decidir si los testigos los cito un domingo, ahora ya no hace falta citarlos, si tengo que ir a tomar declaración a un hospital, a un empresario que está y que lo ha desvelado el propio juez, por cierto, que si lo desvela un periodista estaríamos no sé de qué acusados por haber violado la protección de datos, por ejemplo. Bueno, todo esto a mí me parece que es difícil de entender, desde luego para un profano y que desde luego hay acciones que son como poco criticables. Que la Fiscalía Europea se interese por el asunto, visto el ruido que hay en España y además que, digamos, ha pasado las fronteras y se ha hablado de este caso en la prensa internacional. No, y además hubo una petición de manos limpias también a la Fiscalía Europea. Digamos que pedir información y tratar de informarse es lógico que lo haga. Lo ha hecho en otros casos y luego han quedado en agua de borrajas. No quiere decir que este no vaya a tener otras implicaciones, pero los antecedentes nos ponen de manifiesto que la Fiscalía Europea cuando ve que hay humo pregunta sobre si debajo puede haber un incendio, pero de momento, digamos, no ha formulado ningún tipo de acusación. Ha pedido informarse del asunto sobre si debajo puede haber un incendio, pero de momento, digamos, no ha formulado ningún tipo de acusación. Ha pedido informarse del asunto. Lo que sí digo es que hay una serie de principios generales en cuanto a la instrucción de un sumario. Y eso que llamamos investigación prospectiva no es un adjetivo lanzado al viento. Es que realmente no se puede decir alguien ha matado a alguien. No, no es eso. Es decir, acudir a un juzgado con una serie de informaciones de prensa respetable que tengan, digamos, cada medio, una iniciativa concreta si alguien les informa de un hecho que consideran noticioso. Pero como fundamento para formular una acusación ya llamó la atención desde el principio y que la fiscalía haya actuado con rapidez, ojalá lo hiciera siempre. Es decir, la rapidez de una fiscalía tiene que obrar en su contra. En fin, creo que hay razones sobradas para pensar que aquí no hay sustancia hasta ahora y que sí se podrá hacer algún tipo de reparo ético, en fin, con determinadas firmas para recomendar a una empresa. Pues eso a cada uno le puede parecer mejor o peor. Pero convertir eso en tráfico de influencias, como si fuera, digamos, una actuación de la que la persona que ha actuado en esos términos pretendía obtener un beneficio, oiga, pues lo tiene que demostrar. Pero permíteme añadir lo de investigación prospectiva. Sí. En este caso, precisamente, es decir... Alguien ha matado a alguien. Usted ha cometido tráfico de influencias y ahora voy a ver cómo lo demuestro. Esto es lo que sería una investigación prospectiva. Es decir, primero pones el delito por delante y luego busca las pruebas. Este es el problema del que advirtió en su día la fiscalía.